Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, acabamos de terminar ya el tema de aromáticos, es un tema muy amplio. Estoy dejando aquí la primera parte. ¿Qué es lo que más viene en los exámenes de cualquier universidad? Al elaborar la clase, muchachos, se encontró que la Universidad Nacional de San Marcos y la UNI, que son dentro de las estatales las más representativas, utilizan un criterio distinto en la parte de nomenclatura. Lo he incluido en el tema, revíselo, y va a estar ahí cómo se presenten los dos casos. Me he valido de exámenes pasados de la UNI y del boletín de la PRE de San Marcos, para contextualizar la clase y que usted tenga ahí el panorama mayor. Para Vía Real, Agraria, es similar, así que revise y no va a tener ningún problema. Bien, muchachos, les dejo ahí, revise bien la clase, hago la teoría, y al final acabo con una cantidad de preguntas de 8 más o menos. Dos de teoría y la demás para hacer fórmula, ¿no? Nomenclatura. Bien, así que cuídense bastante. En estos tiempos hay que estar en casa, ya sabe, no se descuide. Ya se reinicen las clases en unos días y con fuerza. Así que vamos preparándonos. Se llaman cocuitos aromáticos porque algunos tienen olor bastante fuerte. Así encontramos, por ejemplo, en la naftalina, esas bolitas blandas que se colocan entre las ropas para preservarlas y que los insectos no se lo coman, tienen un olor muy fuerte, ¿no? Está hecho de aromáticos. También, por ejemplo, en el humo del cigarro, que es un olor bastante penetrante, tiene un olor característico que también corresponde a un grupo de aromáticos. Y así, es su característica y por lo cual ellos le han dado esa denominación. Ahora, muchachos, el aromático más sencillo de todos, el más simple, va a ser el benceno. O sea, cuando me digan entonces, ¿cuál es el compuesto aromático más sencillo de todos? El más simple de todos es el benceno, cuya composición, cuya fórmula, lo determinó Faraday hace ya muchos años y va a ser así. Por cada 6 átomos de carbono, presenta 6 átomos de hidrógeno en su molécula. Esa es la fórmula molecular del benceno. ¿Bien? Ahora, se puede decir que el benceno es específicamente un hidrocarburo aromático. Porque compuestos aromáticos hay muchos. Hay compuestos que tienen oxígeno, nitrógeno, fósforo, etc. Pero, en el caso del benceno, como solo hay hidrógeno y carbono, se le puede decir hidrocarburo aromático, más específico. ¿Bien? Pero, repito, compuestos aromáticos hay muchos. Bien, ahora, hay que hablar del benceno en sus ciertas características. Por ejemplo, a condiciones ambientales, que es 25 grados centígrados, como se ha establecido, el benceno, muchachos, va a ser un líquido. ¿Ya? Es un líquido. Es un líquido y les comento, muchachos, de naturaleza apolar. Entonces, al ser apolar, se puede afirmar que el uso principal del benceno en su estado líquido, como está, es de solvente, solvente orgánico. Un solvente orgánico va a disolver en su interior partículas que el agua no puede. No se olvide que el agua es una sustancia polar. Y disuelve cosas por ahí, como ácidos, el agua disuelve azúcares, por ahí también alcoholes, etc. Pero lo que no puede disolver el agua, como por ejemplo van a ser grasas. Es más, el agua no puede disolver. Por ejemplo, aceite. ¿Bien? Ceras. Cosas que el agua no puede disolver porque son opuestos a ellas, son apolares, el benceno lo va a hacer. Que su principal capel, muchachos, es el solvente apolar, solvente orgánico del benceno. Una cosa más, como es apolar, la única fuerza intermolecular que tiene entre sus moléculas el benceno, es la llamada fuerza del hombro, o fuerza de dispersión. Bien, sigamos hablando del benceno, más cosas. Bien, otro aspecto importante, muchachos, del benceno, es conocer su estructura. Y la estructura es saber cómo estos átomos se encuentran enlazados en la molécula. Y fue un francés, apelado Kekulé, el cual encontró la estructura del benceno. Los seis carbonos se encuentran formando una cadena cerrada, como un hexágono. Y los hidrógenos se encuentran enlazados a los carbonos con enlace simple. Voy a colocar acá uno de ellos. Y a los demás, de frente, vamos a colocar a su costadito. Entonces, cada carbono que esté en los vértices del hexágono, se va a encontrar enlazado a un hidrógeno mediante enlace simple. Ahora, sabemos nosotros que cada carbono debe cumplir la llamada tetravalencia. Debe tener siempre cuatro pares enlazantes. Y aquel solamente tiene tres. Le falta uno, ¿verdad? Por lo cual, lo que completa la estructura es que internamente van a ver enlaces dobles alternados entre carbonos. Acá enlace doble, acá no. Acá sí el enlace doble, acá no y acá el enlace doble. De tal forma que ahí tenemos, muchachos, la estructura del benceno. Una figura cerrada y de la cual sacamos un par de conclusiones importantes por el momento. Que son las siguientes. Esto lo sabemos. El carbono tiene acá un enlace doble y dos enlaces simples. Por lo cual, ¿su hibridación cuál vendría a ser? Exacto, es hibridación SP2. Cada carbono que está aquí en el hexágono tiene hibridación. Y recuerda, ¿cuál era la geometría molecular cuando teníamos esa hibridación? Exacto. En torno a ese carbono, todo va a ser planar. En cada carbono, los átomos que lo rodean se encuentran en un plano. Por lo cual, se dice que el benceno tiene una geometría planar. ¿Y qué geometría planar? En este caso, hexagonal. Es un hexágono. Usted sabe que el hexágono es una molécula plana. ¿Bien? Ya está. Ese es el título del benceno. Ahora, acá surge un detalle importante. Conocemos por los problemas y teorías de otros temas, que el enlace doble entre carbonos y el enlace simple entre carbonos son diferentes. ¿En qué? Por ejemplo, longitud. ¿Qué dice la teoría? La longitud, la separación de los átomos en un enlace simple va a ser mayor que en un enlace doble. El enlace doble va a ser más corto, el simple va a ser más largo. Otra diferencia es la energía para romper los enlaces. Romper un enlace doble es más difícil que romper un enlace simple. Acá se requiere más energía. Son más uniones para separar. Desde la energía del enlace, así se denomina, a la energía para romper los enlaces, es mayor en un doble que en un simple. Entonces, en una primera impresión, acá tenemos enlaces carbono-carbono que no son iguales entre sí. Son diferentes. Pero cuando vamos al laboratorio, muchachos, y analizamos el benceno, encontramos que los seis enlaces son idénticos. Y eso está contradiciendo la teoría que conocemos y que acabo de explicar. ¿Y qué sucede acá entonces? Ah, lo que pasa es que en el benceno hay un fenómeno que no lo tienen muchas moléculas, que se llama así. Es el fenómeno de resonancia. Y es lo que vamos a explicar a continuación. Bien, para entender la resonancia, amigos, hay que entrar a la molécula y analizar los electrones tipo pi. Acá hay un enlace doble, el que está aquí, el de rojo va a ser el enlace sigma. Y acá adentro tenemos el enlace pi, que tiene dos electrones, ¿verdad? Tiene acá electrones pi. En este enlace también, acá tenemos un enlace pi, tenemos ahí dos electrones tipo pi. De igual forma acá. Bien, esta teoría plantea que los electrones tipo pi de la molécula de benceno están deslocalizados. ¿Qué significa deslocalizado? Que no tiene posición fija. Que esos pi están moviéndose en la molécula constantemente. Y eso puede originar la siguiente situación. Este pi, por esa deslocalización, cambia de posición y pasa para este enlace. Ahí va a estar ahora. Y si el pi se mueve acá, este carbono ya tendría muchos enlaces. Y pasaría el octeto. Para que no ocurra eso, a su vez que este pi se desplace a este lugar, este pi también lo hace por acá. Y este pi por aquí. Como se ve, los pi se van moviendo en una posición, ¿no? Cada uno de estos. Veamos cómo queda la molécula ahora. Solamente, en este caso voy a colocar el hexágono. Sabemos lo que hay en cada vértice, ¿no? Un carbono con un hidrógeno enlazado. Entonces, el pi pasó para este lado, ahora está acá, muchachos. El pi pasó acá abajo, aquí está. Y el pi pasó por acá. Muy bien. Parece tal vez que la molécula la hemos movido, no la hemos girado, pero no hemos hecho eso, ¿no? Los átomos se encuentran quietos. Lo único que está cambiando de lugar son los pi. ¿Y qué sucedió? Originó esta forma distinta de representarla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los pi están deslocalizados. Esa es la palabrita. Este pi va a cambiar de lugar y se puede mover acá, este por acá y este por acá. ¿Y qué pasaría? Llegamos a la primera representación. Y luego los pi se mueven y pasan a la siguiente. Entonces, ese pi, porque se mueve, puede pasar a esta representación y a su vez esto pasa a la otra y están así. ¿Cómo se llama a esta manera distinta de dibujar al vencero producto del movimiento de los pi? Se le llama estructuras resonantes. Y acá tenemos dos. Voy a escribir esto. Entonces, amigos, como tenemos acá dos formas de representar al vencero producto que el pi se mueve dentro, para no utilizar ninguna de las dos, lo que hacemos es hacer un resumen de esto. Y colocamos el hexágono y en el medio del hexágono un círculo. ¿Qué significa el círculo? Que los enlaces pi están ahí dentro moviéndose, están desplazándose. Y a esto que es el resumen de los dos, es como decir, ¿no? Este es de color rojo, este de color blanco, este va a ser rosado. Como la mezcla de los dos, ¿no? Porque tiene a los pi dentro moviéndose. ¿Cómo se le llama a este de acá? Se le llama el híbrido de resonancia. ¿Voy a escribir eso a ver? Y ahí está. Ahí tenemos al llamado híbrido de resonancia, que sería lo más próximo a la molécula verdadera, ya que los pi no están estáticos y no están moviéndose internamente. Puede ser cualquiera de los tres que el examen me ponga para hablarme del venceno. Ahora de lo que estábamos explicando muchachos. Entonces, esto quiere decir que este enlace doble no es doble. Luego va a ser simple. Luego va a ser doble. Luego va a ser simple. Y así está cambiando constantemente. Igual que el otro, ¿verdad? Este enlace es simple y luego ¿cómo va a ser? Doble. Y luego simple. Entonces, ahí los seis enlaces, como se dan cuenta, son iguales. Es entre doble y simple. No un híbrido de los dos. Por lo cual en el venceno, podemos afirmar que tal las virtudes de enlace carbono-carbono, L le ponemos, son idénticas entre sí. No hay diferencia. No hay distinción debido al fenómeno de resonancia. Y otro detalle final. No vayamos a pensar equivocadamente, que como vemos dentro del venceno, enlaces dobles, llamarlo un alqueno. Porque un alqueno tenía enlaces dobles, como usted recordará. Y hay una gran diferencia. Entonces, no podemos llamarlo esto alqueno. Bórralo de su mente. Un alqueno es una molécula que tiene enlace doble, pero tiene alta reactividad. Si usted tiene un alqueno, le agrega una sustancia y rápidamente reacciona. En cambio, cuando hablamos del venceno, es una molécula muy estable. Eso lo genera la resonancia, muchachos. Cuando hay resonancia, eso genera unas moléculas, pero muy, pero muy estables. El venceno tiene alta estabilidad. O sea, eso lo hace distinto a un alqueno. No puede ser un alqueno. Un alqueno es muy reactivo. Un alqueno no tiene resonancia. El venceno sí lo tiene. Bien, muchachos. Hasta ahí esta parte. Vamos a la siguiente. Ahora el venceno va a formar otros derivados, los cuales también van a ser aromáticos, pero ya no con la composición que él tenía, que era CCH6. Va a cambiar eso en base que se van a adicionar sustancias. A ver, vamos a ver en un ejemplo cómo se forma un derivado del venceno. Para eso sabemos que en los verdes hay carbonos, y de cada verde hay átomos de hidrógeno. Voy a agarrar solo a uno ahora. Acá tenemos un átomo de hidrógeno, por ejemplo, como también en las demás esquinas del venceno. Ahora, lo que hace el venceno, muchachos, es reaccionar por sustitución. Eso que queda ahorita viene en su mente. ¿Qué hace el venceno? Sustituye a los átomos de hidrógeno. Por el momento vamos a plantear, muchachos, que solamente reemplace a un hidrógeno de los 6 que tiene. Por lo cual, a su derivado se le va a llamar ahorita derivados monos sustituidos. Lo voy a escribir acá. Y así se le va a denominar. Ahora vamos a hacer una relación clásica de los hidrocarburos, que es la llamada halogenación. Halógenos son grupo 7. Por lo general participa el cloro y el bromo. Bien, vamos a darle cloro para que nos une con él. Muchachos, la parte interna, el hexágono, este es un anillo tan estable, por la resonancia, que no se va a transformar. Lo único que hace el venceno es sustituir. ¿Y qué va a sustituir? Los átomos de hidrógeno. En este caso, como les digo, solamente vamos a reemplazar a uno. ¿A cuál? Cualquiera puede ser. Es cogido el de arriba. Así que el cloro interactúa con el venceno. Este es un catalizador. El catalizador simplemente hace posible la reacción, lo hace más veloz. No va a entrar a la combinación química. ¿Y qué sucede? Entonces, el hidrógeno se va. Y ese hidrógeno que se va, va a dejar acá un lugar libre. Y en ese lugar libre va a entrar el cloro. ¿Cómo se llama esto? Un derivado monosustituido del venceno. Ahora, ese hidrógeno que ha sido sustituido, se une con un cloro que quedó, y forma HCl. Es un producto secundario. Este es el que me interesa. Entonces, es así muchachos, que el venceno forma otros alomáticos. No se olvide esto. El venceno realiza reacciones de sustitución. Esa palabrita, por favor, repito, hay que tener en la mente. En esta oportunidad solamente estoy haciendo que reemplace uno. ¿Cómo se llama el producto obtenido? ¿Qué nombre tiene? Es muy fácil. Se nombra ese sustituyente, que va a ser el cloro. Y a continuación, la cadena principal, que sería esta de acá, que sería el venceno. Se llama el clorobenceno, ¿no? Ahí indica que es un derivado del venceno, donde un hidrógeno fue reemplazado por cloro. Bien, de igual forma, muchachos, entonces acá tenemos otro venceno. Va a entrar a una reacción donde se van a reemplazar los hidrógenos. Y digamos que ahora el hidrógeno que está acá va a ser reemplazado. ¿Y por qué lo reemplazamos? Por otra especie. ¿Qué les parece si colocamos esta ramificación que creo? Todos recordamos quién es. ¿Cómo se llama este grupo? Es el grupo llamado etil. Por lo cual, este aromático, este nuevo aromático, se llamaría, muchachos, etil, y después colocamos el venceno. Y se llama el etil-venceno. Es su denominación. Bien, cambiamos la forma. ¿Qué tal si en vez de cloro o de etil ahora entra un átomo de bromo? En cualquier hidrógeno puede ser. Por ejemplo, acá. Y le ponemos aquí un átomo de bromo. ¿Cómo se llamaría este derivado, muchachos? ¿Qué nombre tiene? Muy bien, bromo-venceno, ¿no? Es el bromo-venceno. Y listo. Otra pregunta que hacen es por la fórmula global. Todos sabemos que esto de acá era el C6H6, ¿no? Este es el llamado C6H6. ¿Qué ha pasado? Un hidrógeno se va y entra otro en su lugar. Por lo cual, la fórmula de este cloro-venceno se puede sacar de una vez. La fórmula global sería carbono 6, hidrógeno 5, y en el lugar del hidrógeno que falta, entra el cloro, ¿verdad? Esa sería su fórmula global. A ver, aquí. ¿Cómo sería en este compuesto? Muy bien, sería el C6H5, y el hidrógeno faltante es por el bromo que entraba. Bien, muchachos, y acá lo podemos hacer también de frente. A ver, vamos así analizando. Esta parte del hexágono es C6H5, y aquí el hidrógeno se fue. Tengan realmente C6H5, y acá afuera tenemos C2H5, por lo cual la fórmula sería, ¿no? Acá hay 6 carbonos, 7 y 8, 8 carbonos. Hidrógeno acá había 5, acá también hay 5, sería 10. La fórmula de este compuesto. Bien, amigos, ahora vamos a ver a unos llamados monos sustituidos notables. Se le dice notables, son muy importantes, y debemos recordar su nombre de ellos. ¿Qué es lo diferencial de los anteriores? Que tienen más uso a nivel comercial, industrial y en la medicina también. Por ejemplo, este compuesto se emplea para mejorar la calera gasolina. Este es un buen desinfectante, empleado para purificar lugares donde se van a tratar a los pacientes en los hospitales. Este compuesto de acá, muchachos, se emplea, por ejemplo, en la industria de los tintes, para fijar los colores, los pigmentos en las prendas de vestir. Y así, todos tienen aplicaciones importantísimas. Ahora, el nombre para ellos no va a ser como en el caso anterior. Se puede utilizar, pero en los exámenes no lo manejan. Más manejan su nombre no oficial, llamado nombre comercial o brudar. Esto, por ejemplo, con lo anterior, debería llamarse metilbenceno. Irán otra denominación que es el siguiente. El metil con el benceno tiene este nombre, muchachos. Y se llama el tolueno. El tolueno. Y así se va a manejar. ¿Bien? Igual acá. Este es el grupo de los alcoholes. Llamado grupo hidroxilo. Este es el benceno. Con lo anterior, debería llamarse el hidroxivenceno. Para esto van a manejar el nombre fenol. A ver, acá tenemos el grupo de los aldeídos con el benceno. Esto se denomina el benzaldeído. Este es el grupo de las aminas. Llamado grupo amino. Este es el benceno. Debería llamarse, con lo anterior, aminobenceno. Utilizan su nombre comercial. Llamada anilina. Así le dicen en este compuesto. ¿Bien? Acá tenemos el grupo de los ácidos orgánicos. Este es el grupo ácido con el benceno. A este aromático mono sustituido del benceno se le llama el ácido benzoico. Ese nombre va a presentar, amigos. Este compuesto. Un hidrógeno ha sido reemplazado por el grupo NO2. Esto se llama el compuesto nitrobenceno. ¿Bien? Y finalmente, estos dos que faltan. Esta rama de dos carbón fue el ácido doble. Y el benceno unido tiene una denominación que se llama, muchachos, el estireno. Y finalmente por acá tenemos otro derivado mono sustituido que es este grupo. Un hidrógeno se reemplazó y vino este en su lugar. Y esto se llama, muchachos, el anisol. Es un componente del anís que por ahí lo hemos ingerido quizás en infusiones con agua caliente. Esto del iono nos va a servir mucho, muchachos. ¿Está bien? Ahora, yo en particular les pediría que recuerden, altolueno, fenol, benzaldehido, ácido benzoico y nitrobenceno. Que son los más frecuentes, ¿no? Los más frecuentes en los exámenes. Usted tiene buena memoria, todavía está joven. Puede aprender todo lo demás, ¿no? Un poco a poco los problemas que vamos a ver. Listo. Bien amigos, vamos a ver ahorita cómo se nombran a los derivos del benceno. Donde se han reemplazado dos hidrógenos, ¿bien? Se llaman derivados disustituidos. A ver, acá había hidrógeno en este carbono. Se fue, entró el cloro en su lugar. Acá también había hidrógeno. Se reemplazó por un grupo etil. Lo que tenemos que hacer acá para nombrar estos compuestos aromáticos con dos sustituyentes. Es numerar la cadena interna del benceno. E o C carbonos tenemos que numerar para indicar dónde se encuentran esas ramificaciones. Cuando hay dos ramas, amigos, se numera del que tiene menor orden alfabético. ¿Bien? Sabemos que este va a ser el cloro. La C es el orden que voy a tomar. Acá es el etil. La E viene después, ¿verdad? Así que por el orden alfabético, de ese carbono que está unido al cloro, comienza la numeración. Ahora tengo que buscar al otro para que tenga también la menor numeración. Por lo cual sería inadecuado irme hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estaría muy lejos. Mucha numeración. Vamos a la derecha. Acá sería el carbono dos. Y aquí sería el carbono número tres. Cuatro, cinco, seis. Ya numeramos adecuadamente. Ahora en el nombre, indicamos a las ramas en orden alfabético. Este cloro sale del lugar uno. Sería uno cloro. Luego viene el etil que se encuentra en el lugar tres. Tres etil. Y finalizamos con la tercera principal que sería, muchachos, el benzeno. Y colocamos al final este término. El compuesto se llama uno cloro tres etil benzeno. A ver por acá. Vamos aquí. Tenemos acá el benzeno, dos sustituyentes. Este es el bromo. Y este de aquí es el llamado ciclopropil. Es una cadena cerrada de tres carbonos. Propil, cíclico, ciclopropil. Bien. Bien. Bromo y ciclopropil. Primero viene, muchachos, la b. Desde ese carbono comenzamos a hacer la numeración. Acá sería el carbono uno. Buscando en el otro menor numeración. A ver, vamos para abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Da lo mismo. Está a la misma distancia de la otra rama. Así que cualquier camino puedo seguir. Vamos para arriba. Dos, tres y cuatro. Bien. Vamos a nombrarlo. Sería uno bromo por el orden alfabético, ¿verdad? Es el compuesto uno bromo. Luego viene el ciclopropil del lugar cuatro. Cuatro, el ciclopropil. Y finalmente, la palabra, muchachos, benzeno. Acá bajito lo voy a colocar y ya tenemos el nombre del compuesto. Se llama el uno bromo, cuatro ciclopropil, benzeno. Y el último ejemplo. Vemos acá las ramificaciones, muchachos. Y tenemos al bromo y al llamado propil. Por el abecedario, primero va el bromo. Así que este carbono será el que vamos a comenzar a numerar. Acá uno. Buscando para el otro menor numeración, vamos hacia arriba, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora sí nombramos en orden alfabético. Acá sería primero uno bromo. Ahí lo tenemos. Luego viene la otra rama que sería el propil, que sale el lugar dos. Dos propil. Y finalmente acabamos con el término benzeno. Bien amigos, este es el nombre del compuesto. Este nombre que acabamos de ver es un nombre oficial, llamado nombre sistemático, bajo las reglas de la IUPAC. Tenemos dos ramificaciones. Numeramos el que tiene menor orden alfabético. Que va a ser el bromo, por ejemplo, el cloro. Depende, ¿no? Del inicio de las palabras de las ramas. Y luego buscamos al otro con menor numeración. Ya está explicado eso. Ya está todo ahí. Ahora, esto también tiene otras denominaciones. Aparece una nomenclatura llamada nombre común o nombre vulgar. El cual va a utilizar prefijos para indicar la posición de las ramas. Las ramas, cuando hay dos sustituyentes, pueden estar en el lugar 1 y 2. Como es este de acá. Pueden estar en el lugar, muchachos, 1 con 3. Las dos ramas. O en la posición 1 con 4. No puede haber posición de las dos ramas 1 con 5. Si no, estaría mal numerada la cadena. Estaría mal hecha la numeración. Son las únicas posiciones que pueden tener dos ramas. 1, 2. 1, 3. Y 1, 4. Ahí vamos a emplear palabritas. Como por ejemplo, para indicar posición 1 y 2. Se emplea el prefijo muchachos, orto. O simplemente la O vamos a ver escrito en los problemas. Para 1 y 3. Ahí va a ser utilizado el prefijo meta. Y se emplea la M. Y para 1 y 4. Va a ser el prefijo para. Bien, son raíces antiguas. Que se pueden utilizar para reemplazar a los números en la nomenclatura. Por ejemplo. Como aquí las ramas se encuentran en 1 y en 3. En vez de colocar 1 y 3. Colocamos ahora M, el término meta. Y sería así muchachos. Meta. Y ahora la parte literal, ¿no? Sería meta, cloro, etil y finalmente benzene. Es decir, ese término meta reemplaza a 1 y 3. Como lo hemos planteado ahí. A ver acá muchachos. En vez de colocar 1 y 4. Que son las posiciones de las ramas. Colocamos ahora su prefijo que es para. Sería así. Este es el para. Bromo. Ciclopropil. Y finalmente benzene. Bien. Eso es lo que se hace. Se reemplaza nada más. Y recordar lo que indica el prefijo y su posición. Y acá finalmente 1 con 2. ¿Cuál es el prefijo para indicar las ramas de 1 y 2? Es orto. Y se llamará el compuesto del orto. Bromo. Orto. Bromo. Propil. Benceno. Y ya lo tenemos. Y vamos ahora a seguir con la nomenclatura de derivados disustituidos del benzeno. Pero con un cambio. Si revisamos los ejemplos anteriores. Los sustituyentes que usted tenía. Ninguno con el benzeno. Formaba un llamado notable. Como era el fenol, tolueno, anidina. Que ya hemos visto en la parte inicial de la clase. En cambio. Observa aquí. Usted va a encontrar que el metil. Con el benzeno. Es un notable. ¿Cómo se llama esto? Se llamó tolueno. Entonces ahora va a pasar eso. Que una de las ramas o sustituyentes. Va a formar un mono sustituido notable con el benzeno. ¿Qué va a pasar ahí? Acá ya no me interesa el orden alfabético. Para realizar lo que es la numeración del benzeno. Internalmente de sus carbonos. Porque si aplicaríamos lo anterior. Este es cloro. Este es metil. Primero iría el cloro. Acá sería uno. Cuando encontramos que de los dos sustituyentes. Hay uno que forma notable con el benzeno. De ahí comenzamos la numeración. Por más que no tenga el menor orden alfabético. Así que metil con benzeno. Forma el llamado tolueno. Acá inicia muchachos. Uno. Luego buscamos a la otra rama su menor numeración. Vamos hacia arriba. Dos. Y lugar tres. Bien. El nombre sería así. Ahora. El metil con el benzeno que es el tolueno. Eso va a ser el nombre final del compuesto. La cadena principal. Nombramos a la rama que sale de tres. Sería tres cloro. Y finalmente esta cadena principal. Que es el llamado tolueno. El compuesto se llama el tres cloro tolueno. Bien. Ese es el cambio que vamos a hacer. Entonces, a ver, platiquemos con lo demás. Acá yo tengo dos ramificaciones. El OH y el etil. Pero entendemos que el OH con el benzeno forma un notame que se llama el fenol. Así que ya no vemos un orden alfabético. Y de frente de ese lugar, del OH, comenzamos a numerar. Uno sería esto. Buscando para la otra rama menor numeración. Vamos hacia abajo, ¿verdad? Acá dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora ya tenemos acá nuestra cadena principal. Que es el benzeno con el OH. Formando el llamado fenol. Nos vamos a la rama que sería acá dos etil. Y finalmente eso que hemos encerrado que se llama el fenol. Dos etil, fenol. A ver acá muchachos. Dos sustituyentes. El bromo con el benceno no forma nada especial. No es un notable. El grupo aldeído con el benceno, sí. Forma el llamado benzaldeído. Así que de ese carbono, del benceno, numeramos uno. Luego vendría a cualquier lugar, ¿verdad? Porque el grupo bromo va a estar a la misma distancia. Va a ser lo mismo. Dos, tres y cuatro. Entonces, esta es nuestra cadena principal. Ese notable que se ha establecido, que se ha formado. Nombramos a la rama que sale de cuatro. El cuatro bromo. Y recuerda cómo se llama el benceno con el grupo aldeído. Muy bien. Ese se llama el benzaldeído. Y ya tenemos el nombre entonces. Les recalcando muchachos. Yo tengo que ver de estas dos ramas que están saliendo del benceno. Estos dos sustituyentes. ¿Cuál puede formar cual es benceno? Un notable. Y con eso nos quedamos para hacer la numeración y el nombre final del compuesto. Acá, este es el grupo isopropil. Este es el grupo ácido. Él es el que va a definir porque el grupo ácido con el benceno forma el llamado ácido benzoico. Un notable encontré aquí. Numeramos este carbono de una vez. Sería K1. Buscando menor numeración vamos por arriba, ¿no? Dos y tres. Este compuesto se llamaría así. Como es ácido, primero colocamos eso. Es el ácido. Ahora, tres isopropil. Y finalmente el nombre total que sería benzoico, ¿no? Es así. Bien, muchas veces tenemos ahí el nombre del compuesto formado. Es el ácido benzoico con el isopropil en lugar tres, ya que está indicado de esa manera. De igual forma puedo aplicar el nombre con los prefijos or, com, et y para. Acá se encuentran, por ejemplo, los sustituyentes en uno y en tres. ¿Cuál era el prefijo para un y tres? Era meta. Y acá se puede colocar el meta, el clorotoloel. Bien. Ya sabemos que en ese término meta, las ramas se encuentran en uno y en tres. Igual acá. Un y dos. ¿Cuál es la palabrita para un y dos? Es orto. Muy bien. Y sería orto etilfenol. Ya, esa es la forma de nombrar también estos compuestos. Aquí están en uno y en cuatro las ramificaciones, los sustituyentes. Ahí en el prefijo para, ¿no? Y se colocaría así, muchachos, la P. Es el para, bromo, benzaldehido. Y bueno, amigos, acá creo que ustedes lo pueden hacer. Se colocaría el término ácido. Y en vez de la numeración, es uno, tres. También sería como este de aquí. Sería meta, ¿no? El meta, isopropilbenceno. Bien, muchachos, tenemos acá las mismas moléculas del ejemplo anterior. Pero quiero hacer observación que en San Marcos, esto de escoger a uno de los sustituyentes como notable y que sea la base del nombre, no se suele hacer. También lo utilizan, pero también emplean de la siguiente forma. Como la primera parte que hicimos de sustituidos. Vamos a ver las ramificaciones y por el orden alfabético decido la numeración. Eso que voy a hacer ahorita es lo mismo que hemos hecho ya en los primeros ejemplos de disustituidos, repito. Pero que se presenta más en el examen de San Marcos, en la PRE también. En cambio en la UNI agarran a uno como notable y es la base del nombre. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Esto es el cloro, esto es el metil. Yo sé que el metil con el benceno forma el tolueno, un notable. Ya, eso se tomaría como base para la forma de nombrar como ya explicaba. Sin embargo acá, en lo que les planteo, se respeta simplemente el orden alfabético. Este es cloro, este es metil, por lo cual él va primero por el menor orden alfabético. Y acá se ve el carbono uno. Buscando para el otro menor numerazo, acá sería dos. Y acá tres. El nombre vendrá a ser así muchachos. El 1 cloro, 3 metil y finalmente la cadena cerrada que va a ser el benceno. Bien, sin buscar notable, hacemos la nomenclatura por el orden alfabético nada más. A ver, acá. Este OH es el llamado hidroxi, grupo hidroxi. Este es el etil. Si usaría ese criterio de notable, de acá comenzaría porque el OH con el benceno forma el llamado fenol. Pero en este nombre que estamos haciendo, simplemente se sigue el orden alfabético. Este es hidroxi y este es el grupo etil. Según el abecedario, primero viene la E, luego viene la H. Por lo cual acá inicio la numeración. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el nombre para este compuesto sería 1 etil, es el compuesto 1 etil. Luego viene el OH llamado hidroxi, sale 2, 2 hidroxi. Y finalmente, muchachos, colocamos el término benceno. Y tenemos el nombre sin utilizar aún notable, siguiendo solo el orden alfabético de las ramas. En el caso anterior, sabemos que el aldeído con el benceno forma el llamado benzaldeído. Y de acá iniciamos la numeración. Pero ahora vamos a hacerlo con la otra manera, que San Marco pregunta mucho y hace mucho, que es el orden alfabético nada más. Esto se llama, muchachos, como sustituyente, el grupo formil. Bien, formil, F. Y este es el bromo. Empezamos acá, bien, con el bromo. Entonces acá sería 1. Y cualquier lugar, porque este tendría el lugar 4 en cualquier situación. Y el nombre sería, muchachos, el 1 bromo. Bien, 1 bromo. Luego viene el 4, formil. Y finalmente colocamos el término benceno. Muy bien. Y finalizamos con este ejemplo. Bien, aquí en este caso, muchachos, este es el grupo de los ácidos que como sustituyente se le llama el grupo carboxi. Y este es el grupo isopropil. Por el A B C, lo primero va el carboxi, ¿no? La C. Entonces acá sería numeración 1, 2 y 3. El nombre vendría a ser este, muchachos. 1 carboxi. Ahí está. Luego vendría 3 isopropil. Y finalmente viene el término benceno. Bien, esas son las formas de nombrar sin usar un notable. Ahora, muchachos, hay que tener acá que también se puede usar los prefijos de ubicación de las ramas, ¿no? El nombre llamado vulgar o no oficial o nombre también llamado común. 1 y 3, ahí usamos el prefijo meta. Se coloca la M, ya no colocamos la numeración de frente, sería el meta. Cloro, metil y finalmente benceno. A ver, acá de igual manera, ubicaciones 1 y 4, ese es el prefijo para ello, es para. Colocamos la P, sigue compuesto para, bromo, formil y finalmente colocamos benceno. Y ya tenemos el compuesto con el nombre no oficial. Acá, 1 y 2, ubicación de 1 y 2 es orto. Colocamos la O y luego la parte literal, ¿verdad? Es el orto, etil, hidroxi y finalizamos con la palabra benceno. Bien, amigos, creo que el último lo podemos mencionar y ahí lo anotamos en la pantalla. ¿Cómo sería acá? 1 y 3. Sería meta. El meta, carboxi, isopropil, benceno. Bien. Entonces, esta es la forma también como se nombran a los disustituidos. Y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, en lo que es la pre-San Marcos. En lo que es para la uni, es la anterior parte, así viene con frecuencia en los exámenes. Bien. Listo, sigamos. Bien, muchachos, acá hay una pregunta de teoría. Esto es de la pre-San Marcos y nos dice así. El benceno fue descubierto por el científico inglés Michael Faraday en 1825 y presenta un anillo cíclico de 6 átomos de carbono cuyos enlaces son equivalentes. De ahí que la molécula del benceno se representa con un híbrido de resonancia. Bueno, todo esto lo hemos explicado en la teoría. Con respecto al benceno, seleccione la secuencia de verdadero y falso. La 1 dice así. Bueno, acá debería decir, ¿no? Se presenta con enlaces dobles y simples alternados. Eso era verdad, ¿no? Si recordamos el hexágono, ahí en cada vértice había carbono y había enlaces dobles alternados, ¿no? Acá entre carbono es doble, acá simple, acá ya viene otro doble, simple y acá doble. La primera es verdad. La segunda. Principalmente presenta razones de sustitución. Claro, recordemos ahora que el benceno en cada vértice donde están los carbonos tiene enlazado con unión simple átomos de hidrógeno. Y lo que hacía el benceno en las raciones químicas era sustituir a los átomos de hidrógeno. Estos hidrógenos salían y en su lugar venían otros grupos como el cloro, como el OH, el metil, etc. Entonces principalmente presenta razones de sustitución. Eso sería verdadero. Y la última dice. Se caracteriza por ser insoluble en agua, pero muy soluble en disolventes orgánicos. Recordemos que el agua es una sustancia llamada polar. Mientras que el benceno, muchachos, era una sustancia apolar. Por lo cual, polar con la polar no se disolvían, no eran misibles. El benceno es como el aceite, ¿no? En el agua no se junta. Entonces, es insoluble en el agua, pero muy soluble en disolventes orgánicos. Claro, este es un solvente orgánico. Otro solvente orgánico es el tetacloruro de carbono. Y ahí también se puede disolver él. Bien, sí es soluble en solventes orgánicos porque justo el benceno es un solvente orgánico. Esto sería verdadero. Esto sería correcto, muchachos, si la clave es la B. Bien, amigos, esta es otra pregunta de teoría con respecto al benceno, planteado por la UNI, como lo ven acá arriba, el año 2003-2002. Dice, respecto al benceno, ¿cuáles son de las siguientes proposiciones verdaderas? A ver, experimenta reacciones de adición y de sustitución. Bien, acá entendemos que el benceno lo que hace es reaccionar por sustitución. Como indicamos un ratito, muchachos, los hidrógenos que se encuentran unidos a los carbonos, a los vértices, son los que son reemplazados, no sustituidos. Y reacción de adición no hay. Reacción de adición habría, si los enlaces pi se romperían. Pero el benceno no lo hace porque esta parte interna es muy estable. Así que esto de adición estaría mal. Lo que sí hay es sustitución. Como me dicen los dos, esto es falso. Solo tiene razón de sustitución. La segunda nos dice ahora, muestra la reactividad y comportamiento químico de un alqueno. ¿Se acuerda que remarcamos que no vayan a confundir al benceno con un alqueno? Un alqueno tiene alta reactividad. En cambio, por la resonancia que hay acá adentro, estas moléculas de benceno, los aromáticos en sí, eran muy estables. De acá nos dice que tiene comportamiento similar al alqueno, eso sería falso. Y la siguiente plantea. ¿Es totalmente misible con los disolventes orgánicos comunes? Claro, como también en la pregunta anterior, el benceno es un solvente apolar. Solvente apolar también es solvente orgánico, disuelve grasas, aceites, ceras. Hay otros solventes orgánicos, por ejemplo, uno de ellos es el llamado tetracloruro de carbono. Carbono, cloro 4. Y también el benceno aquí sería completamente soluble. Ahí también vendría a ser. Por lo cual, la caixa es totalmente misible, soluble. Con los disolventes orgánicos comunes, como este de aquí, ese es verdad. Por lo cual, muchachos, dice lo correcto, lo verdadero, solamente sería 3. Y la clave es la B. Esta pregunta ha venido en el examen de la UNI, el año 1998. Pero es una pregunta, como venía antes, donde decían que era más difícil, que el nivel ha bajado. Siempre ha habido preguntas sencillas y preguntas difíciles. Bien, así que acá nos dice para este compuesto que indiquemos el nombre que tiene. Es una cuestión de memoria. El benceno con el grupo metil forma un mono sustituido notable, el cual, ¿cómo se denomina? Muy bien, se llama el tolueno. Y de frente, amigos, esa es la clave. Había que recordar ese caso de mono sustituido que es muy importante. Y la clave vendría a ser la D. Bien, amigos, esta pregunta ahora es de la presa Marcos. Así que vamos a tomar en cuenta lo que explicamos en cómo en San Marcos toman la nomenclatura para estos casos. Primero, recordando, hagamos como lo plantearía la Universidad de Ingeniería, ¿no? La UNI. Tenemos acá la molécula y ahora escogemos los sustituyentes. Este es un metil. Esto acá son dos carbonos. Es un etil. Y vemos que esto forma un notable, ¿verdad? Esto forma un notable con el benceno. Sería el llamado tolueno. Por lo cual, esa sería mi cadena principal, ¿no? Cuando encuentro alrededor de dos sustituyentes a uno que forma notable, eso mata. De ese carbono empezamos la numeración acá sería el carbono 1. Para arriba, buscando la menor numeración para el otro acá sería el carbono 2. Y el etil acá sería el carbono 3. Y el nombre sería así. El 3-etil. 3-etil y finalmente esta cadena que es el llamado tolueno, ¿no? Ahora, si queremos usar los prefijos, como está en 1 y 3, sería orto meta, el término meta, ¿no? El meta, el etil, tolueno. Ese es el nombre que se puede utilizar y más lo emplean en la Universidad Nacional de Ingeniería. Sin embargo, no sea marco se maneja otro criterio. Y simplemente aplica acá el orden alfabético como en la primera parte que vimos. A ver, vamos a hacerlo como ellos lo plantean. Bien, entonces, según la Universidad Nacional de San Marcos, acá tenemos dos ramas. Este es el etil, este es el metil. ¿Quién va primero? El etil. El norme alfabético. Por lo cual acá sería 1, 2, acá 3, 4, 5, 6. Bien, sería esa manera. Indicamos las ramas en orden alfabético. Sería acá, muchachos, el 1-etil. Bien. Luego vendría 3-metil. Y finalmente la cadena principal que sería el benzene. Acá ya no se coge un notable para hacer el nombre. Simplemente el norme alfabético de las dos ramas, ¿no? Empezamos desde el menor. Viendo las claves. La respuesta vendría a ser la E. Bien, muchachos. Esta pregunta es de examen de la UNI del año 96. Y plantea cuál sería el nombre del compuesto. Bueno, bajo el criterio de la UNI, lo que suelen hacer ellos es escoger de los dos sustituyentes a uno que forme notable con el benzene. Y acá tenemos el isopropil, ¿no? Esta rama es isopropil y acá el metil. Y el metilcovenceno forma el famoso tolueno. Vamos a tomarlo como referencia entonces. Esta va a ser el compuesto base para hacer el nombre del compuesto. Inicia la numeración en el notable, ¿no? Acá. Sería uno, dos y acá vendría a ser tres. Nombramos la rama que esté en el lugar tres de la cadena hexagonal. Y sería el tres isopropil. Y luego viene el tolueno, ¿no? Tres isopropil tolueno. Ahora, de otra forma, con el prefijo, como se encuentra en UNI3, en vez de colocar la numeración, colocamos el prefijo meta, ¿verdad? Sería el meta isopropil tolueno. Es otra forma también de nombrar. Seguro con eso hay clave porque la UNI maneja ese término de nomenclatura. Y la respuesta saldría la D. Ahora, practicando lo que hemos dicho por allá. Mira, si esto fuera una pregunta de San Marcos, simplemente la cadena se numera por la rama de menor orden alfabético. Este es el metil, este es el isopropil. Primero viene la I. Y para este examen, ¿qué le digo? Acá sería la numeración 1, 2, 3. Y el nombre vendría a ser 1-isopropil, 3-metil, benzen. Esta pregunta, muchachos, año 2001, de la UNI, nos dice que señalemos cuáles los siguientes compuestos son aromáticos. Bueno, es directo, ¿no? El benzeno sabemos que es el aromático más sencillo de todos, si es aromático. Ciclohexano, no, este es un alcano, por lo cual esto no es un aromático, tiene que tener el benzeno. Y el fenol, ese ya es conocido, es tener albenzeno con un grupo OH, ¿no? Que ha reemplazado un hidrógeno. También sería aromático. La clave sería 1,3, directamente la respuesta es la C. Bien, muchachos, esta última pregunta es de la presa Marcos, y nos plantea que demos el nombre de estos dos compuestos aromáticos. Ahora, hay muchas opciones, ¿no? Muchas formas de nombrar. Vamos a aplicar primero el nombre usando un notable. Acá tenemos un notable que es el OH, los alcoholes, ¿bien? Formando con el benzeno el fenol. Este es el llamado rama de tres carbonos consecutivos. Es el propil. Este sería lo principal, ¿no? El fenol, ¿bien? Por lo cual comenzamos a enumerar de ahí, ¿no? Del OH. Primer carbono. Segundo, tercero, cuarto carbono, ¿no? Es igual por cualquier lado para él. Y el nombre sería el 4-propil. Y como no hay más ramas, muchachos, colocamos ya la cadena principal que hemos encerrado, que es el fenol. Ese es tomando una referencia como notable, ¿no? Al OH. Como estén 1 y 4, ahí sería el prefijo para. El para-propil-fenol. Así se puede también denominar. Ahora, según el examen de San Margo, que también utilizan el otro tipo de nombre, ya la cadena van a enumerarlo por la rama que tenga menor orden alfabético. Esto se llamaría el grupo hidroxi y este es el grupo propil. Entre hidroxi y propil, la H va primero, ¿no? Por lo cual comenzamos de acá. Sería la misma numeración. El nombre sería así. 1-hidroxi. Se coloca así, muchachos. 1-hidroxi. Luego vendría 4-propil. Y finalmente la cadena, que sería el bencel. En este otro nombre recalcamos, no se toma aún notable. El bencelo es la cadena principal y lo demás son ramas. Bien, uno de esos nombres debe estar en las clases. Veamos acá. Tenemos ahora de nuevo acá el grupo OH con el bencelo, sería el fenol. Y este grupo es el llamado metoxi, ¿no? Es el grupo metoxi. Bien. A ver, el grupo metoxi y el OH. Tomando uno como notable, sería el OH el que manda, ¿no? Sería acá el fenol. Este sería la cadena principal. Bueno, numeramos el OH, 1, y 2 le tocaría al metoxi. Se llamaría así. 2-metoxi, 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 fenol. Por el alcohol con el OH, ¿no? Se llamaría de esa manera. La otra forma sería, como es un i2, prefijo orto, que indica esas posiciones. El orto metoxifenol. Ya, metoxifenol. Bueno, así también se podría denominar. Con el otro nombre, numeramos la cadena interna por la rama que tenga menor orden alfabético. Este es hidroxi, H. Este es metoxi, la M. Primero iría el hidroxi, ¿no? Estamos de ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se llamaría de esta manera, ¿no? El 1-hidroxi-2-metoxi-bencel. Así se llamaría, muchachos. Buscando una clave con estos nombres que hemos averiguado. A ver. En la primera sustancia, nos dan como nombre, muchachos, a este de aquí. 1-hidroxi-4-metropil-benceno. Y en el otro, viendo las claves, está este nombre. 2-metoxifenol. La clave sería la A. 2-metoxifenol. Gracias por ver el video